El sumo sacerdote Gilquías dijo al secretario Zafán, He encontrado el libro de la ley en la casa del Señor. Gilquías entregó el libro a Zafán y éste lo leyó. Luego el secretario Zafán anunció al rey, Gilquías, el sacerdote, me ha dado un libro, y Zafán lo leyó delante del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y dio esta orden a Gilquías, el sacerdote, a Ajicán, hijo de Zafán, a Acbor, hijo de Miqueas, a Zafán, el secretario, y a Zahías, el servidor del rey. Vayan a consultar al Señor por mí, por todo el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que ha sido encontrado. Porque es grande el furor del Señor que se ha encendido contra nosotros, ya que nuestros padres no han obedecido a las palabras de este libro, y no han obrado conforme a todo lo que está escrito en él. El rey mandó que se reunieran junto a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y luego subió a la casa del Señor, acompañado de todos los hombres de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas, y todo el pueblo, desde el más pequeño al más grande. Y les leyó todas las palabras del libro de la alianza que había sido hallado en la casa del Señor. Después, de pie sobre el estrado, el rey selló delante del Señor la alianza que obliga a seguir al Señor y a observar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos, de todo corazón y con toda el alma, cumpliendo las palabras de esta alianza escritas en aquel libro. Y todo el pueblo se comprometió en la alianza. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y los seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu voluntad y guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Inclina mi corazón a tus preceptos, y no al interés. Aparta mis ojos de las vanidades, dame vida con tu palabra. Mira como ansío tus decretos, dame vida con tu justicia. Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos, se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos, entonces, ustedes los reconocerán. Gracias. 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 Gracias.